Más malos míos son de pan, doblas que las estoy comprando No se olviden de mí, yeah, no quiero seguir aguantando Y justicia policiales porque fumo weed, yeah Más malos míos son de pan, doblas que las estoy comprando No se olviden de mí, yeah, no quiero seguir aguantando Y justicia policiales porque fumo weed, yeah No, 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 aquí traje weed pa' que fumamos aquí Fuck police, no se habla por aquí Porque tú sabes que estás con el fucking flexing Porque todos saben que quiero un AP Hagamos esto así, solo drip in Mami, no siendo valenciaga y fendi Mami, vuelo demasiado Gucci No puedes con mi flow exclusivo Trajiste a tu shorty y me miro Porque ya sabes de un paso fino El drip es super extremo Baby soy supremo Que sea supremo Mi ganga está rockeando Dólares estoy flipeando Tú sabes que lo hacemos No estamos vacilando No, no, no Más malos míos son de pan, doblas que las estoy comprando No se olviden de mí, yeah No quiero seguir aguantando Y justicia policiales porque fumo weed, yeah Más malos míos son de pan, doblas que las estoy comprando No se olviden de mí, yeah No quiero seguir aguantando Y justicia policiales porque fumo weed, yeah No, no, no